De este barrio, estadísticas de la salud pública, como de la violencia, de unas tendencias de este barrio, pero primero quiero introducir a nuestra, nuestra, ¿cómo es? Señora, ¿cómo es? Señora, ¿no? Sí, ¿qué es? ¿Qué es la expositora? Sí, o yo también, no he conocido a todos ustedes, me llamo Sandia, soy la navegadora de salud aquí, entonces trabajo con diferentes tópicos de salud y también hago unas, como talleres de resumés para, si usted tiene interés en crear un resumé como un currículo o buscar trabajo, también puedo ayudarle así. Y estoy, nosotras dos estamos en un programa, se llama AmeriCorps, es un programa nacional que, que tiene voluntades, que trabajan en diferentes lugares, ciudades y diferentes como tópicos, como nuestro programa es sobre la salud, entonces yo trabajo aquí en AmeriCorps y ella en el Centro de Salud Estadística, Sí, bueno, entonces, fue mucha información, pero voy a empezar con las estadísticas de Hermosa, y antes de empezar toda esta información fue como organizada y todo esto por un grupo se llama Smart Chicago Collaborative, y ella es mi dueña, como dueña, y esta organización toma información de la salud pública, diferentes estadísticas y lo pone en un sitio de web, se llama Chicago Health Atlas, Entonces, voy a mostrarte una, ¿cómo se llama? Unas gráficas de estas tendencias de unos años, entonces usted puede ver cómo son las diferentes tendencias de Hermosas con relación a la ciudad de Chicago. Entonces, vamos a empezar así, ¿pueden verlo? Usted, o, I'm sure you can count the line. Entonces, toda esta información es sobre la mortalidad en Hermosa. Este es de la ciudad de Chicago, y esta columna es de Hermosa. Como pueden ver, dos en verde indican que Hermosa es más sana en este tópico que la ciudad en general. Entonces, eso es todas las causas de la mortalidad. En general, hay menos personas que mueren por año aquí que en la ciudad, y esas son las diferentes razones por que están muriendo. Por ejemplo, esto es del cáncer de mama. Como es verde aquí, 18 personas por 100,000 residentes, para Hermosa y para la ciudad en general, 26 muertes por 100,000 personas. Entonces, indica que hay menos muertes a causa de la cáncer de mama aquí. Entonces, es bueno, indica que ustedes están como chequeando las mamas que van al doctor, para proyección, como la mamografía, es bueno. Y en general, todos los cánceres diabetes tópicos de hoy, eso indica que hay menos muertes a causa de la diabetes que en la ciudad en general. 63 en Hermosa por 100,000 residentes, y para la ciudad en general 70 por 100,000. Entonces, ustedes están controlados, su diabetes bien, muy bien. Pero hay dos lugares donde hay más muertes en Hermosa que en la ciudad en general. Y estas son la mortalidad de los bebés y también las enfermedades del hígado. Las causas de estas muertes para los bebés quizás es el cariño postpartum, sí, y eso hay diferentes causas. Si ustedes están por dar la luz, pueden ir más al doctor a dar la luz para chequear al bebé. Yo no sé mucho sobre eso, pero voy a hablar un poco de las enfermedades del hígado. Hay diferentes razones que pueden desarrollar eso. Los populares es la causa del alcoholismo. Entonces, si toma mucho, va a desarrollar como... Cicadrices del hígado y ese puede... La luz puede degenerar. 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 Pero los más populares son hepatitis. Es como un virus y hay tres diferentes tipos, A, B y C. Para A y B, usted puede recibir una inmunización. Y eso puede proteccionar C contra el virus. Pero para C, no hay ninguna inmunización. Y los tres son compartidos con contacto sexual y también si usted está en contacto con sangre o diferentes fluidos del cuerpo de una persona que tiene el virus. Pero para A y B, usted puede recibir inmunizaciones y eso puede protegerse. Y también todos los bebés para ir a la escuela pública tienen que recibirlos. Y hay diferentes clínicas que lo tienen. Por ejemplo, lo de Erin. Centro de salud de Esperanto. Ellos lo tienen. Y muchas de estas clínicas lo tienen para... Es más barato porque es para el bienestar del público. Y si uno lo tiene, es más fácil compartirlo. Entonces, si quiere más información donde puede recibir una inmunización, puede tratar. Si hay preguntas... Perdón que estoy hablando. No. Y hay una otra cosa. Entonces, este sitio de web tiene información sobre la mortalidad, pero también de unas tendencias. Esto es el nivel de natalidad para los jóvenes. Entonces, todas las chicas entre 15 y 19 años. Este en negro es para la ciudad de Chicago. Y este en naranja es para este barrio. Como pueden ver, el riesgo de natalidad para los jóvenes es un poco más alto aquí que en la ciudad. Entonces, quizás en el futuro, cuando sus niños están más... Más grandes. Pueden pensar en cómo pueden tener conversaciones sobre la sexualidad y todo eso. Porque eso es un fenómeno que está aumentando aquí. Que hay más nacimientos entre los jóvenes aquí que en la ciudad en general. Y como ustedes saben, es difícil para las madres y para los bebés también si ellas tienen bebés de una edad más joven. Entonces, es algo que ustedes pueden pensar sobre como padres aquí. Está bien. Pero hay más que lo malo. Hay mucha información buena. Que indica que esto es un barrio muy sana. Que es un buen lugar a vivir. Como puede vivir. Esto es el dato de asesinatos en la ciudad. El negro. Y eso es usted en amarillo. Entonces, hay menos muertes a causa del asesinato aquí. Entonces, es un barrio muy bueno. Y también para asalto. Entonces, cualquier violencia. En general, hay menos violencia doméstica. Menos violencia como en las calles y todo eso aquí. En relación de la ciudad, que es el negro. En general, Hermosa es un lugar muy bueno para ti. ¿Tienen preguntas? Es todo para mí. Yo solo quería compartir estas estadísticas. Pero ahora, quiero introducir mi amiga y compañera del trabajo. Ella se llama Erin. Y ella trabaja en el Centro de Salud de Esperanza. Y ella hace esos talleres de la diabetes. Y ella trabaja con la población en Little Village, Pelsen. Entonces, ella también. Como ella no es hispanohablante, pero ella habla español muy bien. Y yo creo que ella, sí. Ella hace esos talleres de la diabetes. Gracias. Entonces, si tiene preguntas, ella es muy sencilla. ¿Puedo ayudar? Muchas gracias.